Bienvenidos a Sebascai, nuevamente en el canal, no hemos tomado un descansito y hemos jugado a varios juegos de fútbol, tanto de FIFA como de PES y es verdad, pudimos comprobar que mucha gente me decía en los comentarios que FIFA 18 tenía un nivel gráfico y un nivel jugable muy superior al actual, al FIFA 20 y realmente eso obviamente lo fuimos a testear, lo fuimos a corroborar jugando varios partidos de FIFA 18 y la verdad sí, la verdad se nota que ha sido para mí y después de haber jugado varios partidos y por lo que la gente me comenta, los suscriptores me comentan, FIFA 18 tuvo un nivel muy muy alto, desde lo que era los Capture Lab, o sea lo que es Player ID, la forma en que corren los jugadores, la forma en que se mueven, su realismo, tal es el caso de Messi, Cristiano Ronaldo, los jugadores de nivel mundial, creo que este FIFA 18 inclusive supera al 19 y al 17, si bien el FIFA 17 fue innovador con la llegada del modo de Alejandro, creo que la jugabilidad de FIFA 18 es la medida exacta y lo que la gente hoy en día está pidiendo para FIFA 21, si, ojalá que tomen a FIFA 18, si, que tomen a FIFA 18 como ejemplo para hacer un FIFA 21 con la jugabilidad de FIFA 18, obviamente adaptado ya a la nueva generación, pero es muy bueno la jugabilidad de FIFA 18, me encantó, la verdad me encantó, lo tengo que decir, inclusive superior al 19 y al 20, si, para mí ha sido así, ahora les voy a mostrar un poco parte del gameplay, me parece un gameplay más pausado, la física del balón está muy mejorada, si, no hay tantos rebotes, en los pases, más que nada los pases, si, yo subí hace poco en el canal el tema del mundial, si, que tiene, este juego tiene el mundial de Rusia y la verdad lo vi diferente, la verdad me gustó y jugándolo he notado mucha, pero mucha diferencia, mucha diferencia con el FIFA 20, siempre somos defensores de los buenos juegos, si, tanto de PES como FIFA y creo que tanto el FIFA 20 como el Pro Evolution 20 han bajado su nivel jugable, si, su nivel jugable, no específicamente su nivel gráfico ni su nivel de innovación, si bien han mejorado los dos en cuanto a PES en algunos aspectos y FIFA en sus aspectos, creo que han empeorado la parte jugable, más allá de que uno sea mejor que el otro, o sea peor que el otro, lo que estoy diciendo en este video precisamente es que han bajado los niveles jugables, si, FIFA 18 es la exactitud de lo que un video de juego de fútbol tiene que tener, tiene pausa, tiene buenos regates, tiene buenos tiros, tiene una física del balón sólida, tiene unos pases sólidos, es un juego a tomar como ejemplo para FIFA 21, ojalá que nos traigan un FIFA 21 similar a este que ven en pantalla, si, obviamente con mejoras gráficas, todo, pero me refiero a la parte jugable, así que bueno, les quiero mostrar un poco más o menos como era la jugabilidad de este juego, si, vamos a analizar un poco primero, miren como ya mejora el tema de los pases y ya la pelota es como que va más raso, si, no tiene tantos rebotes como el FIFA 20, miren, ya mejora considerablemente, mejora considerablemente en todos los aspectos, así que bueno, yo personalmente jugué bastantes partidos, si, la gente me lo recomendó, jugar FIFA 18, me decían, vas a ver la gran diferencia que hay, y la verdad que si, la verdad que si, se nota bastante, bastante, primero, mucha gente decía, es difícil marcar el FIFA, si, es difícil, pero hay dos opciones, la defensa táctica, la defensa legendaria, si, la defensa legendaria hace referencia a lo que es los antiguos de FIFA y la defensa táctica está más adaptada a ser para el modo online, pero bueno, cualquiera de las dos que se tomen mejor, para empezar a jugar FIFA siempre recomiendan la legendaria y luego pasar a la táctica, pero bueno, eso depende de cada uno, es difícil marcar en FIFA, es verdad, es difícil marcar en FIFA, pero recuerden que siempre se marca en forma zonal, no en marca mano a mano como es el caso de Pro Evolution Soccer, pero bueno, personalmente este juego, más que nada, presten atención al tema de los pases, miren como los pases van, van al pie, no hay esos, como ahora en FIFA 20 podemos ver, y lo que más me molesta de FIFA 20 es el tema de los pases, que van, va rebotando la pelota, si, va rebotando como si tuviera un conejo adentro, y eso realmente es lo que deben mejorar, si, la física del balón es el punto más débil de FIFA, siempre lo decimos en el canal, miren como en este juego la pelota va, o sea, la pelota va, la pelota va abajo, se puede ver ahí, el Chelsea va tocando, ¿no? lo ven en pantalla, no hay ningún, ningún toque de, como es ahora, que lamentablemente mucha gente lo dice y lo podemos notar que la pelota es como que va picando varias veces cuando se va tocando el balón, y ahora van a ver, intentar hacer un disparo, van a ver cómo cambia, ojalá que realmente le escuchen a la gente y se puedan hacer grandes cambios, sí, le falta ese toque que sí tenía este FIFA, que no lo tenía ese FIFA 20, pero que bueno, que uno supone que en la nueva generación van a hacer grandes cambios, no solamente a nivel de ambientación, a nivel sistema de colisión, que de hecho es uno de los puntos más fuertes, sistema de colisión, ambientación de FIFA, sino más bien el tema jugable, si, el tema jugable, la gente no está totalmente de acuerdo con este FIFA 20, si, más que nada los que juegan FIFA son los que más tienen el poder de poder opinar sobre algo, ¿no? no la gente por ahí que no juega FIFA no puede venir a opinar mucho sobre lo que es FIFA, si no juega FIFA, ¿no? o al menos no ha dedicado un juego entero al juego, por eso hemos jugado bastante ese juego, y consideramos que el FIFA 18 es lo que debe, lo que debe llevar adelante la compañía, ¿sí? veremos, veremos que es lo que anuncian en agosto, si en agosto se anunciará licencias, modo carrera, volta, bueno, Ultimate Team, todo, todo, y obviamente lo que más me interesa a mí es el modo carrera, así que bueno, tenemos que esperar, tenemos que esperar un poquito más, sobre todo lo que es gameplay, también lo van a anunciar en agosto, así que bueno, estén atentos al canal, también esta semana, en la primera semana de julio, ya tendría que aparecer alguna info de la actualización, bueno, miren ese remate, sólido, remate sólido de Giroud, interesante, así que bueno, repito, esta semana tienen que dar información de PES, ¿sí? de la actualización de PES para PES 21, pero bueno, esa actualización tiene que venir, obviamente veremos si es paga, si no es paga, eso vamos a tener información de PES, vamos a tener información de FIFA también, pero bueno, lo que, la primera premisa es tener buenos juegos, ¿sí? lo que personalmente desde el canal queremos es tener buenos juegos, ¿sí? no nos sirve tener miles de licencias, no nos sirve tener un montón de modos, sino tenemos juegos dentro de sus premisas, ¿sí? FIFA te pone en la mesa una premisa de fútbol, ¿sí? la de fútbol de contraataque, de un juego más veloz, un juego más de diversión, un juego más de, digamos, un juego más de goles, ¿sí? de goles, y PES te propone una jugabilidad de tiki-taka, de pases, y bueno, en fin, tenemos dos videojuegos de fútbol que proponen un sistema de diversión diferente, ¿sí? cada uno después elegirá qué juego le gusta más, qué juego le gusta menos, pero a ver, dentro de los juegos, repito, y a eso a lo que voy yo, a mí no me interesa otra cuestión de gusto, ¿sí? hay gente, pero lo que sí realmente me interesa es que FIFA vuelva a lo que era FIFA 18 en la parte jugable, y que PES, por ejemplo, vuelva a lo que fue PES 18, ¿se acuerdan PES 18? y aquí se acuerdan la demo de PES 18, que fue muy buena, bueno, ahí tienen que llegar los juegos, ¿sí? miren ese centro, bueno, es interesante la jugabilidad de FIFA 18, como así también ha sido interesante la jugabilidad de PES 18, pero bueno, por eso digo, los dos juegos tienen dos antecesores, no antecesores porque antecesores sería el 19, pero tienen dos joyitas, ¿sí? y esas joyitas fue FIFA 18 y PES 18, ojalá, ojalá, en la parte jugable, no estamos hablando de licencias, en la parte jugable, dentro de sus posibilidades y dentro de su premisa de juego, ¿sí? a FIFA no se le puede criticar la jugabilidad porque su jugabilidad y eso es lo que lo ha llevado a consagrarse, dentro de su posibilidad, ¿puede ser hacer FIFA 21 con jugables de FIFA 18? pues sí, ¿y adaptarlo a la nueva generación? sí, y será obviamente un juego totalmente muy muy reconfortable a la hora de jugarlo, ojalá que sea así, atentos al canal, info de FIFA y de PES, yo creo que más que nada de PES en la próxima semana, si no puede pasar más, pasaron 12 días ya de la información de FIFA y no puede ser que Konami no haya anunciado absolutamente nada, ¿sí? así que bueno, estén atentos al canal, tanto la gente de PES como la gente de FIFA van a estar informados en el canal, ¿sí? y se subirá obviamente a ambos juegos, pero obviamente vamos a remarcar los errores tanto de FIFA como los errores de PES, tanto en gameplay como en contenido, así que atentos al canal, suscribirse, darle like y nos vemos en un próximo video, lo dejo un poquito para que disfruten un poco de los aspectos jugables de lo que fue FIFA 18, un abrazo grande, darle like, like, no se olviden y nos vemos en el próximo video, abrazo gente, nos vemos, suscribirse, like, abrazos ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia Desde esa zona Mario, difícil errarlo, era para fusilar Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco So... So...